Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 55 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon en el box rojo, los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo puesto quedó el equipo Beta. Por su parte Omega sentenció al tercer hombre que va muerta en el box negro, que fue Francisco del equipo Beta. Volviendo al avance del capítulo 55, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta ocasión le tocará los desafiantes de la semana, que esta vez serán los hombres los que le toque competir. La prueba se realizará en el box amarillo, recordemos que ahí se joden las pruebas al estilo militar. Será una dura prueba en donde los desafiantes de la semana batallarán por no enfrentarse al terrible castigo. Aunque el equipo Alfa sí o sí le toca cumplir con este terrible castigo, ya que ellos están sancionados por no haber terminado el castigo anterior, que era cortar leña, y el equipo Morado no lo pudo terminar. En este avance también se sentenciará el cuarto hombre que irá muerta en el box negro. De hecho, ya hace falta solo un ciclo, el de las mujeres, para que se realice la gran prueba de capitanes, en la que un equipo bajará bandera. Comentan por diferentes spoilers que el equipo que baja bandera será el equipo Alfa. También comentan que el participante que va a ser eliminado este ciclo será Kratos del equipo Omega. ¡Suscríbete al canal!